Hola chicos, youtuberos, amigos, buenas tardes hoy me gustaría presentaros cómo vamos a hacer un Angry Birds de plastilina en este caso es bastante poco elaborado pero es muy rápido si os gustan este personaje de dibujos animados pues es una forma rápida y bastante sencilla de hacer si os entusiasma Angry Birds bien esto es un manual que viene con este pack donde pues además del juego de plastilina pues vienen algunos juegos de que se pueden colorear recortar laberintos y aquí la última página pues una explicación de cómo se montaría que ya os digo que es muy sencillo montar el Angry Birds de plastilina bueno este es el pack de plastilina vienen tres pequeños churrillos y los recortes que después vamos a usar para pegarlos en la plastilina lo primero por supuesto pues es abrir los churrillos de plastilina en otros sitios se reconoce también como plantilina también hay gente que dice plastilina pero vaya básicamente es todo lo mismo actualmente hay una marca muy conocida que lo fabrica o bueno se puede hacer de forma casera y se fabrica también con trigo con harina de trigo se pueden fabricar cogemos las tres barritas y hacemos una bola que esté prácticamente perfecta que sea redonda y lisa que no queden marcas como veis también cogemos un trocito más pequeño que hemos guardado anteriormente para hacer lo que va a ser el pelo del muñeco con cariño con mucho cariño y tiento pues lo ponemos justo pues donde va a ir la parte superior de la cabeza ahora cogemos todos los recortes los quitamos de cartón y vamos pegando en los sitios que corresponda de nuestro muñeco de plastilina angribex los ojos hemos puesto también las pecas o manchas que tienen los laterales la base de la cabeza esa mancha amarilla por supuesto el pico de angribex que es lo que más personalidad quizás le dé a parte de los ojos al muñeco y este es el resultado como veis apenas hemos tardado es muy sencillo en poco más de tres minutos hemos creado nuestro muñeco de plastilina angribex si os ha gustado el vídeo suscribíos y en el próximo intentaré hacer uno pero de forma plana un abrazo hasta pronto amigos